¿Qué fue la vida de Diego Pozo? Comenzó su carrera en la división de Cefiore de Godeo Cruz, donde formó parte del plantel desde el año 1995 hasta el año 2005, cuando fue transferido a huracán. Un año más tarde vistió la camiseta de Talleres de Córdoba y luego se cruzaría de vereda para el año 2007 jugando en instituto. En el año 2008 firmó para Colón de Santa Fe y en el mes de octubre del 2009 fue convocado para disputar los últimos 12 encuentros de eliminatorias con la selección argentina, siendo tercer roquero. Se había incluido por Maradona en la nómina de 30 jugadores preseleccionado para jugar en el Mundial Sud de Sudáfrica en 2010 y quedando entre los 23 del plantel definitivo. Tres años más tarde volvería a huracán y en 2014 sería traspasado al Rancher de Talca jugando en Chile, donde recibió 25 goles y su equipo perdió la categoría. Finalmente terminó su carrera en 2015 en el Esportivo Belgrano de San Francisco y actualmente dirige a Racing del Córdoba en la primera vez nacional.